Tener claridad en el éxito, la palabra éxito, la gente asocia éxito con, no sé, dinero, como que lo logró, está en lo alto, y yo creo que hay que irse más bien pensando en los pequeños logros que son éxitos, esa es la manera de vivir el éxito, o sea, por lo menos lo que te decía, la evolución que ha tenido el podcast para nosotros ya es un éxito. Entonces, bien sea que lleguemos a donde queremos o no, pero ya nosotros hemos ido cumpliendo logros y metas que teníamos, entonces yo creo que hay que ver el camino, es difícil, pero uno tiene que ir viendo el paso a paso y los logros pequeños que tengas. Y porque nos cuesta tanto ver eso positivo en el camino, ¿no? Entonces, el ser humano prefiere decir, no es que me ha costado tanto, te va a costar, obviamente, porque, mira, sería maravilloso nacer con un muchacho criado hasta los 10 años, una casa, una cuenta bancaria y el cuerpazo. Y listo. Eso sería maravilloso, ¿no? Y eso no va a suceder, al menos que. Y que es de paso, que esto hay que mencionar, las redes sociales te inventan un protocolo que no existe, que no funciona, o sea, sí, esto es perfecto, y te están comunicando algo perfecto, pero es mentira, nadie es perfecto, nadie lo valora perfecto, es totalmente... Pero yo prefiero creer, yo prefiero, no creer, yo prefiero tener la certeza que lo que yo estoy haciendo y esos pequeños éxitos es parte de, sí, esa piedra que voy a tropezar porque es así, de ese obstáculo, de esa puerta que no me van a abrir, pero, ay, este objetivo que ya tengo y este éxito que ya logré porque no lo resguardo, lo cuido y me amarro a él para seguir haciendo cosas. Evolucionan. Porque es que la vida es así y la historia nos lo dice, el holocausto, las guerras mundiales, y las personas siguen evolucionando. De hecho, un familiar puede morir hoy y tú tienes que seguir y te va a doler en el alma. Pero la vida continúa. Pero la vida continúa. Y tiene que continuar, y de hecho, si esa persona entiende muy bien lo que significa su objetivo, va a buscar las maneras de llegar a él. Exactamente, totalmente. Exactamente, así estoy de acuerdo con tu argumento y que no solamente, todas las personas somos totalmente distintas, todos tenemos un mundo distinto adentro, cómo tú te comunicas con cada persona y no solamente es la manera en que tú te comunicas contigo, sino la información que tienes detrás de esa comunicación contigo mismo, lo que tú acabas de decir. Y eso a mí me parece increíble. Exactamente, y eso viene desde las creencias, desde tu crianza, de lo que has vivido y cada persona tiene eso mismo, una historia distinta, todos somos como una información, un cuerpito distinto. Imagínate si los hermanos no se parecen, tú eres hermano de fulanito, sí, pero no se parecen, imagínate eso, de mamá y papá, están criadas en físico, en todo, en comportamiento, yo conozco unos cuantos, mira, me acordé de eso. Claro, y sucede, por supuesto, te vas a topar con personas que tienen además un objetivo muy parecido al tuyo. Claro. Y esto es súper importante porque si yo lanzo el objetivo de tener un teclado, yo lo lanzo al universo, deseo tener un teclado, pero el desear no es lo mismo que accionar. Claro. Si yo no acciono eso, entonces llega César, que también quiere un teclado, pero él sí acciona, y él ahorra, y él busca la manera de trabajar horas extras, y él hace esto, y él obtiene su teclado. Yo con nada más desearlo, no voy a hacerlo. Y después voy a decir, César tuvo suerte. A César sí, ¿y por qué yo no? Y me pongo bravo, y me pongo envidia, porque es que yo lo lancé, yo lo lancé y lo estoy trabajando. Y ahí está, después dicen, no, qué difícil conseguir un teclado. ¡Oh, ño! A César se le hizo fácil, pero no sabemos el camino que hizo para conseguirlo. Sí, pero como también hay gente que le llega el teclado, le llega la cosa, le llega todo a los juguetes. Pero no lo sabe usar. Pero no lo saben usar. Totalmente. Pero eso también está bien, porque hay personas que sencillamente lo tienen. ¿Sí? Lo tienen. Sí. Y ya, y no pasa nada. Y se quedan ahí, no evolucionan. El tema está en, es que el tema está en compararnos. ¿Por qué esta persona lo tuvo tan rápido, tan fácil? Sí. Y a mí me cuesta tanto. Bueno, porque la vida es así. En la vida converge todo. Converge este tema que estamos en debate, pero ahí afuera alguien que está discutiendo. Sí. Entonces, como converge todo, y si entendemos eso, va a ser mucho más fácil llegar a la conclusión de lo que yo deseo.